Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar lengua con salsa verde. Es receta mi suegra. A suegra tenía su abuela, entonces está antigua, muy fácil. Salsa está más pesa, rica, lengua muy tierna. Metemos lengua de ternera, una olla rápida o olla que tengo yo. Anadimos agua que tapa lengua. Anadimos, yo meto tres hojas de laurel, pero es pequeños, y una cucharadita de sal. Tapa tapadera, cero barbla, y programo. Turbo. Turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Ponemos media hora, 30 minutos. ¿Quién va a hacer? 30 minutos. El proceso de cocción comienza. ¿Quién va a hacer normal, cazuela? Tienes que cocer a dos horas. Y quien tiene huella normal, pues una hora, 45 minutos. Limpiamos bien lengua, quitamos piel, y troceamos. Y ahora vamos a preparar salsa verde. Perejil fresco. Vamos a picar un monofo muy bueno. A mí me gusta perejil, pues así, por su gusto. Calentamos el sartén. Anadimos un poco de aceite de oliva. Anadimos una cucharadita de ajo de granulado, o dos o tres dientes de ajo fresco. Tengo una pizca de sal, por su gusto. Yo dos tengo. Movemos bien. Y anadimos ahora dos cucharadas de harina. Movemos bien. Anadimos dos vasos de agua. Cada agua doscientos miligramos. Y movemos bien hasta cuando empiece a hervir, para que no quede grumos. Muy bien. Movemos. Ya empieza a hervir. Anadimos perejil. Y movemos todo bien. Ya empezó a hervir. Colocamos lengua de sartén. Ya empezó a hervir. Tapamos. Y fuego lento un minuto. Dejamos. Ya pasó un minuto. Vaya lengua que pinta tiene. Que muy rica. Muy fácil. Quien gusta mi canal, suscríbete. Quien no perderme nuevas recetas. Buen provecho. Adiós. Adiós.